Necesitamos tu ayuda, Star Fox. Andross ha declarado la guerra. Después de varios veces, vuelve a cargar. Gracias, Star Fox. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡So, esto es Star Fox! ¡Ah! ¡Something está detrás! ¡Soy un alligator! Impresionante, Star Fox. ¡Now, watch out! It's quiet. TOO quiet. Yeah. It's cause we're in space, Einstein. What do you think you're doing, Fox? AAAAAAAA- It's cause we're so busy. I call over five, Aran. Piss issue. Mercia, I have to stop the other bad guys. Fuck you made it. Bill ! You are my best friend ! Fuck that's what is ours. ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo controlar la galaxia. Es malo que venga contra mí. Ahora nos sentirán... ¡Puede! No te pierdas, mi hijo. Hola, papá. ¡Suscríbete! Fox might not make it. And with one wrong turn Fox never made it out alive. With his dying breath Andros was able to take our hero beyond this mortal coil. Pee-pee-doo-doo-caca. The galaxy was saved. But at what cost? O.J.K. MISSION COMING! GG!